¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar? Para sacarte perlita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vi de probé primera, niña hechicera me enamoré De aquellos ojos negros y bellos que yo por ellos me moriré Hay quien pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabada la imagen bella de esa mujer Música No es que no te quieran si ya no te sigo besando No es que no te quieran si ya no te sigo besando La cruz no pesa lo que calan son los filos cariño santo, cariño santo Yo no te dejo aunque me griten, aunque me griten que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron nueva vida, balas perdidas, balas perdidas Llenaste el rifle que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Llenaste el rifle que te ha tronado La linda vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitica te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mi Tú mi chiquitica piñe no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa cuando tomo vino, siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitica te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Que eterna son mis noches, que lentes me agonías, que triste es vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza mi vida es un tormento y que en mi pensamiento ahonda mi suspir Como ave mensajera volaste de mi huerto, así niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre y solo me has dejado recuerdos de tu amor A la gozadera en Bucaramanga Tanta caleña es tan linda que hay y yo no sé a quién mirar Tanta papita para besar, tanta papita para besar y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosada en el fin de amor que alguien cansó Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosada en el fin de amor que alguien cansó Cumbia, batuta, a la gozadera Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosada en el fin de amor que alguien cansó Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosada en el fin de amor que alguien cansó Solo un cigarro, calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Si esta noche me quita el sueño Si este día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar Música Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copia te siente rebotar Y al llegar a la medianoche Cuando risa y llanta se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Música Mi Bellín Qué lindo eres Música Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi quente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copia te siente rebotar Y al llegar a la medianoche Cuando risa y llanta se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte ¡Pedro Muriel! ¡Pedro Muriel! Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado El tino que hay en su salda se oye un lamento El tino que hay en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospital, cubren nuestras heras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento Esta noche y en su salda se oye un lamento ¡Suscríbete! 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 Hice una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más antes que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez y Capitán Ramírez Hicimos una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más antes que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, 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 que Siente una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Claro camino yo recorrí, intentando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Siente una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Largo camino yo recorrí, intentando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Negónde Tengo una pena para poder, yo no tenía adecuación Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Mirando llenarse el vaso y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso La gente en mi alma se unido Y fue el borracho perdido Grito el maldito por mi fracaso Así como en la cerveza La espuma desaparece Y en solo cuantos meses Ella cambió mi recién tristeza Por eso es que con cerveza Fui lindo por tu abandono Hoy fue por una cerveza Que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Víctor Gutiérrez Mi Jaime Varela Así como en la cerveza La espuma desaparece Y en solo cuantos meses Ella cambió mi recién tristeza Por eso es que con cerveza Fui lindo por tu abandono Hoy fue por una cerveza Que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pintando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Carmeza Muchacha bonita Morena cristiana De la madre patria Conserva de tu tierra España El garbo y salero Que tiene tu andar Te quiero Carmeza Bonita Te quiero Carmeza Del alma La obra que hay en tu boquita Quisiera Carmeza Poder saborear Ay Y me preguntan Que tú me has dado Seguro yo le respondería Que tú Tocos me han embrujado Que tú Caminarme Camelo Que te sueño mucho Carmeza Que tú eres la dueña De mi corazón Quiero de ti Tu boquita encarnada Tu precioso cabello Tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero Carmeza Bonita Te quiero Carmeza Del alma Porque he perdido La calma Muchacha Española De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Porque me reprochan mi amor Que grande tomando Si hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Cuando nos conocimos Te dije Que yo era parrandero Y tú me contestaste Eso no importa Yo a ti te quiero Me gusta el ponche El trago fuerte Me gusta el juego Y la serenata Andar de parra Con mis amigos Ver las sonrisas De una mulata Me gusta el ponche Y el trago fuerte Cantar alegre En mi serenata Andar de parra Con mis amigos Ver las sonrisas De una mulata Se llevó mi polla El gavilampollero La pollita que más quiero Se llevó mi polla El gavilampollero Sin mi polla Yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si tú traes mi polla Para acá Yo te doy Todo hizo el gallinero Gavilán, 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 gavilán Creída Tú siempre estás luciendo Y fingiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca Y este cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro La traición Y la maldad Vendida Tú luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa, explotadora Más mala Que un huracán Creída Tú siempre estás luciendo Y fingiendo tu inocencia Con tu cara de muñeca Y este cuerpo tan esbelto Pero llevando por dentro La traición Y la maldad Vendida Tú luces como Santa Magdalena Pero escondes tus pecados Eres una vil bandida Peligrosa, explotadora Más mala Que un huracán Me conquistaste por un error Y equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tu jugada Me conquistaste por un error Y equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tu jugada Embaucadora, engreída Pecadora, peligrosa, explotadora Hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles Ni las fieles son bonitas ¡Anda, guillemana! ¡Anda, guillemana! Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche en las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño ¡Roy y Getty! Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Que no cumplí el juramento Adiós mi bien Adiós mi bien Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós mi bien Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Que no cumplí el juramento Que no cumplí el juramento Adiós mi bien Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay algún día entre tollozos Ay algún día entre tollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Doctor Domínguez Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sienta lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojo Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojo Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de inojo Gracias por tu adiós Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Yo sabré olvidarte como lo haces tú ¡Gracias! 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 No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero irte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolente Mientras ella es un manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú eras lo que yo esperé encontrar Víctor David Esmael Tal vez en nuestro caso no hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolente Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargo desvelo Mientras ella es más guerra y mezclaba Tú fuiste un vacío donde no había nada Mientras ella es manancial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar Música Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Hay que estará de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Solo dos gotitas de escarcha Te notas al saber que ya te marchas Laura y Daniel Airo lo que ven Música Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Hay que estará de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Solo dos gotitas de escarcha No vayas a pensar que ya te marchas Música Música Alberto y Antonio Rivas Música 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 Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Hay que estará de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Y no te vas a ver que ya te marchas Música 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 Una pena y otra pena Son dos penas para mí Música 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 Yo siempre te he dicho linda Que sufro mucho por ti Pero no vale la pena Para que me hagas sufrir Morena si tu me quieres No se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho Dile al corazón que calle Cállate corazón Cállate corazón Cállate corazón No llores Cállate corazón Cállate Cállate corazón No digas nada Música Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi Cuando pasé por el puente, donde corría agua del río No dejes amor pendiente, como de que estás el mío Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate, cállate corazón, no digas nada Música Música Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas ido, o sea yo culpable, vamos a olvidar Música Tienes que, tienes que regresar Música Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Música A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas ido, quizá tú hayas ido, quizá tú hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Música Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no tuve amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizá tu hayas ido, o sea yo el culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto, quien tuvo la culpa pa' no vernos mas Quizá tu hayas ido, o sea yo el culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar 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 Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un poquito de felicidad A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte Que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses ¡Suscríbete! A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas